Bienvenidos. Bienvenidos todos aquellos que son apasionados. Bienvenidos los arriesgados. Bienvenidos los que entendieron que nada es imposible y los que saben que los límites son mentales. Hoy sabemos que para lograr grandes cosas, necesitamos grandes hechos. Necesitamos ese 100%. Sí, no el 80, no el 90. Ese 100% que nos pone al límite. Hoy sabemos que si estás viendo esto, es porque eres uno de nosotros. Sí, del grupo de quienes les gusta vivir nuevas experiencias, retarse y ponerse a prueba día a día. Si estás viendo esto, es porque te necesitamos. El Think Up At Home ha regresado y ha vuelto con el propósito de demostrarle al mundo que tenemos la unión perfecta de fuerza mental y física. Arriesgate a descubrir el secreto que trae este reto. Arriesgate a vivir. Arriesgate a medirte a ti mismo. Arriesgate a entender que el secreto de todo está en retarse.